Ay, farón Solito de altavista Tanta melancolía Desafiando al lágrimo Humo serpentea Entre los dedos congelados Mejor que llegar alto es desatarse De lo que te tiene anclado Abraza el frío de la noche Como la esencia de los amigos que ya no están Puedo imaginar Se te pone oscura Las luces de este barrio nos inspiran al pasar Y si se apaga el lucero Dale me echa de nuevo ¿Quién te quita lo bailao? Tanta calle caminada Vestida de fiesta Siempre lista para bailar Es que debajo de su falda Esconde en secreto también la magia Eléctrica es la palabra, melodía Las conduce como el agua Cada segundo que pasa Encuentro más picante el sabor de la salsa Es que este juego hay que entenderlo para jugar Vuelve a acariciar Del viento en la nuca Susurrando al oído Lo que te quiere enseñar Podría cruzar el océano en balsa Muchachita subete a mi balsa Quien te quita lo bailao ¡Eh, boda que eres! ¡Eh, boda que eres! ¡Eh, boda que eres! ¡Eh, boda que eres! ¿Quién te quita lo bailao? ¿Quién te quita? Es que la fiesta ya ha comenzado Ha comenzado Para ti cantaré La rumba buena me llama Para ti cantaré Canta ahora, mamacita y no mañana Para ti cantaré Que ahora suenan los tambores Para ti cantaré Que rico que suena, que rico tú lo ves Para ti cantaré ¿Quién te quita lo bailao, mamá? Para ti Tú te tienes que mover Para ti Música, ritmo y alegría Para ti Para la raza latina, tú ves Para ti ¿Quién te quita lo bailao, mamá? Para ti Tú te tienes que mover Para ti Anda, rompe tu cadera Si importa gozar Que el negrito ya se fue ¿Quién te quita lo bailao? Otro día más para recorrer esta calle sin salida Si fuese a saltar la pared Que le quiera dejar una marca en la piel Y aunque sea cruel la verdad Y es que en realidad no puede zafar Prefiere saber si puede beber Solo un trago más Para fantasma Esta soledad Lo vieron Con su navaja en la mano Andaba en un aseguro Pórtate bien hermano Lo vieron Con su navaja en la mano Quien pone el corazón Resulta afortunado Volta profundo mandril Que lo mejor está por venir Si el viento cambia Tu rumbo engaña No te vayas a consumir Volta profundo mandril Que lo mejor está por venir Vos ya sabes quién son No te podés confundir No te voy a poner Si el viento cambia Si el viento cambia No te voy a dejar Tampoco Len的 La espera lo exaspera, quiere ver el mundo desde afuera Acá se sopla fuerte mujer, pa' que el fuego no muera Es el agua que socava entre las rocas, sendero de todas sus derrotas El agua que va a tomar cuando la vida le pegue en la boca Loguero, con su navaja en la mano Andaba en un aseguro, pórtate bien hermano Loguero, con su navaja en la mano Tiempo en el corazón, resulta afortunado Por tan profundo mandril, que lo mejor está por venir Si el viento cambia, tu rumbo engaña, no te vayas consumir Por tan profundo mandril, que lo mejor está por venir Tú ya sabes quién sos, no te podés confundir Música 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 Corta profundo Mandril Corta profundo Mandril Corta profundo Mandril Que corta, que corta Corta profundo Mandril Lo bueno está por venir Corta profundo Mandril Camina pa'lante Mandril Lo mejor suele tardar Corta profundo Mandril A cada uno le toca Corta profundo Mandril Perder o ganar Pa'lante, pa'lante Mandril Es que es bueno estar Pa'lante Mandril Cada penita es Semilla que va a florecer Camina pa'lante Mandril Que lo mejor está por venir Pa'lante Mandril Pa'lante Mandril Pa'lante Mandril Pa'lante Mandril Pa'lante Mandril Pa'lante Mandril Cuando deseo dan sus piernas La quiero invitar a bailar Como un campeón que cae Te va quedando mudo Su belleza Te va encandilando Se va a quedar sin nada Ni bife ni ensalada El que no busca No encuentra Se va a quedar sin nada Puede que el sonero la venga a buscar Y se la lleve a bailar Y se la lleve a bailar El que no busca no encuentra Se va a quedar sin nada Sin nada caballero Sin nada camarada Se va a quedar sin nada Se va a quedar sin nada Y se va a quedar sin nada Y se va a quedar sin nada Y se va a quedar sin nada ¡Suscríbete! 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 Somos Caminito de Tierra, compay Somos Caminito de Tierra, compay Garganta gastada de tanto cantar Somos Caminito de Tierra, compay Cuando suena la salsita me alboroto Y que suene ese coro, señor Somos Caminito de Tierra, compay Ey, que rico que suena, tú ves Que rico que suena, mujer Somos Caminito de Tierra, compay Con mi mulata quiero bailar Con ella yo quiero gozar, mamá Somos Caminito de Tierra, compay Caminito, Caminito, por tu senda Voy andando y cantando así Somos Caminito de Tierra, compay Escucha la campana, escucha los tambores Que suenan, escúchalo Oh, oh No, no, no 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 No, no